¡Hola! Hoy empezaremos una nueva sección en las redes sociales de la Fundación Rey Alfonso Enríquez. Iniciaremos compartiendo algunas dicas de portugués. Llamaremos a esta sección píldoras de portugués. Y hoy vamos a aprender cómo se agradece en Portugal. Los portugueses agradecen utilizando obrigado, si es un hombre, y obrigada, si es una mujer. Si son varias mujeres las que están agradeciendo, dirán obrigadas. Y si es un grupo mixto, de hombres y mujeres, o solamente de hombres, dirán obrigados. Repito, una mujer dirá obrigada. Un hombre dirá obrigado. Varias mujeres dirán obrigadas. Y hombres y mujeres, o solamente hombres, dirán en el plural obrigados. Esperamos que estas píldoras de portugués te sean útiles. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!